Ay señora, señora, qué cosas tienes en la vida Otros se mueren por casarse y otros se mueren por separarse Otros se mueren por casarse y otros se mueren por separarse Ay señora, señora, qué cosas tienes en la vida Otros se mueren por casarse y otros se mueren por separarse Otros se mueren por casarse, y otros se mueren por separarse. Amor con amor, traición con traición, los dos son igual.